¿Qué es la presidencia de Julio César? ¿Qué es la presidencia de Julio César? Si vamos a ser amistosos, hagamos amistosos con clubes de jerarquía, con selecciones de jerarquía. Nunca más con Haití, con Trinidad y Tobago. Yo prefiero que una selección grande derrote a nuestra selección, que desnude sus defectos. Y no esos encuentros medio tramposos donde solamente para el cálculo de vamos a ganar 100.000, 80.000, le va a quedar a la federación algo de plata y solo por eso buscar ese tipo de partidos. Hay dos cosas que aquí deben quedar claras. El dirigente tiene que hacer lo que le corresponde hacer. Yo no tengo nada que ver con cuestiones tácticas, estratégicas, con el funcionamiento del equipo. El presidente no será quien le diga cómo tiene que armar el equipo. El presidente no ejercerá ninguna presión para que este jugador entre o para que este jugador salga. El presidente movilizará todos los recursos que tiene la federación para que la selección pueda trabajar en las mejores condiciones. El bus, no sé si ya lo han visto, está totalmente equipado. Tuvo la excelente iniciativa Marco Ortega de preocuparse por ese rubro. Hay una movilidad también que la vamos a dedicar exclusivamente para la parte logística. Por eso es de que hemos hecho algunos acomodos en el interior de ese jeep, de esa pequeña vagoneta. Le hemos puesto canastillo, en fin. Tenemos que darle todo lo que necesita, lo que merece la selección. El fixture de la liga es muy apretado. Más con esa medida de suspender el torneo por una semana, se ha hecho más comprimido todavía. Entonces, Julio me tiene que decir qué amistosos puede jugar, cuándo puede jugar, y luego trasladar esto, así nomás son las reglas de juego, al Consejo Superior de la Liga para que nos permita, entonces, en el marco de su fixture, intentar algún partido amistoso. El tema del centro de alto rendimiento ya se parece al problema de Misicuni en Cochabamba. Me da vergüenza cuando me preguntan los dirigentes de otros países en qué condiciones entran a nuestra selección. No saber tener una respuesta. Es una selección deambulando, buscando canchas, auxiliares, tocando las puertas de algún club. Yo estoy absolutamente convencido de que en todo lo que significa infraestructura no me puedo ir de la federación como presidente si no dejo un centro de alto rendimiento. Ojalá en Cochabamba, pero si aquí otra vez la mezquindad de las alcaldías y los pleitos lo impiden, creo que el presidente Morales ha dicho que si yo compren un terreno, yo voy a hacer la construcción. Afortunadamente garantizo que esos recursos existan. Ahora sí les puedo decir, habrá plata para la Federación Boliviana del Fútbol, pero plata para invertir y para invertir bien, para invertir bien. Que esa plata llegue a los clubes, a las asociaciones. Nunca más una caja negra donde nadie sabe qué es lo que pasa. Si no, también estamos pensando en paralelo, en poner en marcha la Casa de la Selección en La Paz, que no hay que destruir. El Congreso se va a convocar cuando tengamos el nuevo Estatuto para la Federación. Y en el marco de una planificación que tenemos, calculo que en el último trimestre de este año estaríamos dotándonos de una nueva estructura legal y normativa para la Federación. Yo he lanzado muchas ideas. Por ejemplo, he hablado de constituir una instancia que se llame Primera División del Fútbol Nacional. Pero ya la mala prensa que existe dice, está haciendo desaparecer la Liga. No, señores. Esa Primera División del Fútbol Nacional es con los clubes de la Liga. ¿Verdad? A ver, en la analogía. No hay más República de Bolivia. Hoy hay Estado Plurinacional. Bolivia no desapareció. Se ha autorizado un desembolso con el cual se han liquidado, saldado todas las fuentes. Pero sobre esa base, también he logrado que nos dé un soporte adicional por lo que es la Copa Sudamericana. También he logrado que nos dé un soporte para ese famoso plan de salvataje. Que en este punto no es para dar plata a los clubes de manera discrecional. Salvatajo. Salvatye. Salvatajo. Salvatación. Salvatabil.